Si queremos tener dinero este año en San Juan, más vale que comamos caracoles. ¿Y sabéis dónde los hacen muy buenos? En Barla Bodega. Y para acompañar esos caracoles, qué mejor que carnes a la brasa, tapas, quesos de colores y mucha variedad. Para disfrutar de San Juan, una buena lección, Barla Bodega. Gracias Yolanda por tu recomendación. Para los que todavía no tenéis planes este fin de semana, en Níjar arranca esta tarde la Semana Cultural, con muchos campeonatos, juegos y mucho más. El domingo, en Andorra, se celebra la tradicional romería a San Macario. Y en Castelnou, el recital de Jotas con las mejores voces de Aragón. Y en el Bajo Aragón, Castel Serás celebra su quinta feria de antaño, con indumentaria aragonesa y juegos tradicionales. Y el domingo, en Alcañiz, se celebra la Gala Solidaria Pro Refugiados, con música, baile, magia, jotas... Acércate a descubrirlo. Solo me queda desearles un muy buen fin de semana y que, sobre todo, sean felices. Ahora que llega el buen tiempo, disfruta de la terraza en Barla Bodega. Con estas vistas y una buena tapa de caracoles. ¡Gracias!